Queridos todos que están aquí al lado de la pantalla, tanto en el canal de Ejercicios Espirituales como de Voz Católica, no queríamos dejar pasar esta fecha tan hermosa y tan importante para todos como es Navidad, sin saludarlos y sin agradecerles por habernos acompañado durante este año que también está terminando. Decía ese gran escritor argentino, Hugo Guast, que puede ser que un escritor no escriba para ganar dinero, pero no puede ser que no escriba para ser leído, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos, obviamente lo hacemos para la gloria de Dios y bien de las almas, pero lo hacemos para que llegue a ustedes y a la mayor cantidad de personas que se pueda. Es un mandato del Señor ir y predicar el Evangelio. Decía San Juan Pablo II que en el tercer milenio el Duc in Altum, el navega mal adentro, pasa por el ciberespacio. Tratamos de hacer eso, de navegar mal adentro, de tratar de transmitir el Evangelio por estos medios. Por eso, que estén o no estén del otro lado no es para nosotros una cosa accidental. Por eso les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos den la posibilidad de transmitirles el Evangelio por aquí. Les agradecemos todos los comentarios que han dejado. Muchas gracias por esas muestras de afecto y por hacernos sentir en lo más profundo una cosa epidémica de que realmente estamos haciendo algo por el Reino de los Cielos y le estamos haciendo un bien, que es lo que queremos. Bien, aprovecho para agradecer a las personas que nos han ayudado todo el año, más de 20 personas colaborando, contestando consultas en los videos, en esto, en lo otro, bueno, en la edición, en los grupos. No podríamos solos, ¿sí? Así que muchísimas gracias también a todo el staff. Gracias a los sacerdotes. Unos 30 ayudaron con las consultas en la tanda de ejercicios de cuaresma. También nos ayudaron otros dos sacerdotes a hacer la Consalación de la Virgen. Digo, este año pudimos hacer como todos los años para nombrar algo, porque no se puede nombrar todo. Sería muy largo el video, pero bueno, la tanda de ejercicios de cuaresma que repetimos después, como todos los años, en julio. Y en noviembre, la Consalación de la Virgen que hicimos para el mes de mayo, como todos los años, y repetimos también en septiembre, octubre. Si se quieren dar algunos números, 2 millones, un poquito más de 2 millones, 800 mil vistas en cada uno de los canales. Solamente en ejercicios hubo más de medio millón de horas de reproducción, son 57 años. Más de 6 mil personas se consagraron a la Virgen. Cantidad de gente que hizo ejercicio, difícil contarla, porque también tenemos otras plataformas y demás. En fin, son números, pero números que nos ayudan, porque en definitiva, repito, lo hacemos para que llegue a personas de carne y hueso como ustedes. Pero sobre todo, lo que pudimos ver un poquito, porque el Señor nos permite ver un poquito de todo lo que hace en las almas de ustedes. Realmente los mensajes, escuchando y leyendo y viendo conversiones, ese milagro que es la conversión, esa gracia de Dios y esa respuesta de cada uno a ese llamado de Dios a abandonar el pecado. Bueno, realmente eso es lo que nos llena, por sobre todo, poder colaborar con esa obra del Señor de salvarnos y llevarnos al cielo. Así que gracias también por compartir todo eso. Gracias a todos los que colaboran también económicamente. No podríamos seguir tampoco sin eso, porque también hay cosas que requieren gastos, que requieren dinero. ¿Qué va a ser? Mientras estemos en este mundo, también hará falta ese apoyo para poder seguir adelante en este tipo de obras. Bueno, por último, una pequeña reflexión es que tratemos en este tiempo de Navidad de entrar en el pesebre, en esa cueva donde está Jesús, María y José. Como nos pide San Ignacio, acompañar en ese momento como esclavitos indignos. Él tenía tanta devoción a este misterio de la Navidad. También nosotros entremos allí, no es tan fácil, se dice fácil, pero en la meditación, estando ahí en el momento, nuestros pecados muchas veces nos juegan en contra. Por más que sabemos que estamos perdonados, que Dios nos ama, que nos quiere santos, ahí se juega la verdad. Si realmente eso ha calado nuestro corazón o si seguimos juzgándonos a nosotros mismos sin la misericordia de Dios. Animémonos a entrar allí. La Virgen nos deja entrar, aunque nos sintamos indignos, nos deja entrar, nos invita a estar ahí, mirando, contemplando esa escena. Sintámonos perdonados y amados del Señor, de su Santa Madre. Pidámosle a ella, como hacía San Alberto Hurtado, que nos mire, para que el Señor también nos mire. Entremos en Belén, realmente. Y bueno, para terminar, sepan que no todo lo que publicamos en estos dos canales, en cualquiera de los dos que lo estén viendo, no todo lo mandamos por los grupos de WhatsApp y por las redes, porque sería mandar demasiado material a veces. Porque también tenemos la página de Voz Católica, que han tenido un millón de vistas también este año. Entonces, si quieren ver todo lo que hacemos, tienen que suscribirse al canal, tienen que darle clic a la campanita. Y también eso nos ayuda, al igual que darle like a este video y a los demás, nos ayuda a que el algoritmo nos reconozca. Y que es una manera de que el Evangelio llegue a otros, colaborar, además de reenviar los videos y demás, un like o una suscripción también ayuda a que otros lleguen al Evangelio, que es lo que queremos, en fin, llegar con lo que hacemos. Que tengan una santa y feliz Navidad, un santo 2024, que este año que se acerca sea el mejor de todos. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en la mano, es todo lo que va viniendo, porque el Señor nos lo regala con el amor de Dios y nuestro sí a la gracia puede ser siempre mejor y siempre mejor. Feliz 2024, feliz Navidad y Ave María y adelante. Ay, 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 y faltó algo, faltó algo. Y es que, si pueden, por favor, además de pedirle que continúen ayudándonos económicamente, también si quieren algunos agregarse a esta colaboración, a esta limosna, a esta ayuda pastoral, desde lo económico, pueden hacerlo aquí. Les dejo el enlace para sumarse a este proyecto y a esta actividad apostólica, colaborando con esta actividad. Bueno, el Señor los bendiga a todos y ahora sí, bendiciones y santo 2024.